Y una manta Para sembrar el camino de lo que hay que sembrar De lo que hay que sembrar Y una manta para el camino y para un bebé contar Un corchón lleno de estrellas que vienen de hermaja ya Que vienen de hermaja ya Un corchón lleno de estrellas que vienen de hermaja ya Y en almohada de lentico la cabeza reclina El agua de la blandura si me quiero refrescar Si me quiero refrescar El agua de la blandura si me quiero refrescar Y si queda algo de frío Algo de candela habrá Algo de candela habrá Y una manta para el camino y para un bebé contar Una mirada sedienta de anchura y de claridad De anchura y de claridad Una mirada sedienta de anchura y de claridad Y unos pies que no le importa Dos pasos menos Pensamiento de cigüeña y dos brazos pa' volar Y dos brazos pa' volar Pensamiento de cigüeña y dos brazos pa' volar Y dos manos que no sepan Si algo tienen, si algo da Si algo tienen, si algo da Y una manta para el camino y para un bebé contar Que lo que más te hace falta No lo tienes que llevar No lo tienes que llevar Que lo que más te hace falta No lo tienes que llevar Eso se lo encuentra uno en medio de su hermandad Una palabra perdida Un abrazo que se da Un abrazo que se da Una palabra perdida Un abrazo que se da Un amigo que no estaba Un perdón por escuchar Un perdón por escuchar Y una manta para el camino y para un bebé contar Un abrazo que se da